¡Qué bonito! ¡Eso, vamos chicas! ¡Qué bonitas! ¡En un momento de gritos, arriba! ¡Qué bonito! ¡Eso chicas! ¡Bonito! ¡Y canta conmigo! ¡Dios fuerte! ¡No puedo irse! ¡No puedo irse! ¡Eso chicas! ¡Esta, esna! ¡Yo te juro que te quiero! ¡Que sin ti tú morirías! ¡Sin me suelta el amor! ¡Esta, esna! ¡Yo te juro que te quiero! ¡Que sin ti tú morirías! ¡Sin me suelta el amor! ¡Qué bonito! ¡Muera, cómo va! Con las manitos arriba Gozaron, gozaron Dice Que siga la lucha para bailar Comienza, que siga la lucha para bailar Comienza, bailas conmigo Que siga la lucha para bailar Comienza, que siga la lucha para bailar Ahí, abastito Redondito Hasta abajo Bájala y no puedes Saluda, 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 saluda No decís Obrillo Dale, toma, hasta abajo ¡Muchas gracias por mi beso! ¡Muchas gracias por mi beso! ¡Muchas gracias por mi beso! Y aquí, bailando. Nunca, pero nunca, mi abandona es cariño. Cantando. Nunca, 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 pero nunca, mi abandona es cariño. Las chicas, con las manos arriba, mi gente. Vengan todos sentando, eh. Sentando, con las manos arriba. Vengan todos sentando. 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 Nunca, 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 pero nunca Y abandones caído Y al mundo, chicas, un grito Una vueltita De repente cantando Si se marchó, sigo un radio ¡Que se vaya, que se vaya! Eso, go, go Si se marchó, sigo un radio ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se quede más fuerte! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!